El día de hoy, 28 de junio, es el Día del Orgullo LGBTIQ+. Un día muy importante para toda la comunidad de la diversidad sexual, sobre todo para visibilizar el respeto a sus derechos. Veamos esta información. Una mujer en el cuerpo de un hombre a quien le gustan las mujeres. Un hombre que se identifica como mujer y le gustan los hombres. Una persona a quien le gustan las personas. Las expresiones de amor son muchas, y aunque no es necesario entenderlas todas, sí es imperante respetarlas. El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI para promover que ninguna persona se sienta avergonzada de lo que es, sea cual sea su orientación sexual o su identidad de género, sobre todo cuando la heteronormatividad tradicionalista opina que deberían reprimirse a sí mismos para encajar en sociedad. El Pride Day es para que lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y demás identidades de género salgan a la calle sin miedo a ser atacados ni humillados, sintiéndose orgullosos de sí mismos. Irene Espigno, directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, explica que el movimiento, iniciado en Estados Unidos en 1969, da voz a las personas que buscan ser reconocidas independientemente de su orientación, su identidad o su preferencia sexual. Nosotros como academia trabajamos, diría, todo el año sobre estas actividades, no solamente en el mes de junio. Consideramos que es una temática que sí necesita una atención permanente, porque es un grupo que ha sido históricamente vulnerado y discriminado, y es uno de los grupos que, aunque haya muchas controversias, porque se considera como un grupo muy minoritario y hay muchas resistencias todavía incluso en el imaginario colectivo a nivel social, realmente estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de personas que tienen exactamente los mismos derechos que todas las demás. Con proyectos de investigación, un posgrado con especialidad en género y módulos con temáticas específicas de la comunidad, la Academia promueve los derechos humanos con perspectiva de género y está por iniciar la segunda jornada del Observatorio Internacional de Derechos Políticos con el tema Democracia Inclusiva en México, participación política de grupos históricamente subrepresentados. También cuando hablamos de género no estamos hablando solamente de masculino o femenino, estamos hablando también de cómo se siente una persona, y ahí entramos ya en un territorio que es el territorio de la identidad de género, y aparte de la identidad es la expresión de género, entonces no solamente como yo me identifico, sino que como yo me muestro en la sociedad. De esta manera, explica Espigno, el género es una construcción social y cultural donde históricamente la sociedad patriarcal ha asignado una serie de roles y estereotipos relacionados con el sexo, que es un concepto biológico, y que por lo tanto deberíamos de construir esa concepción de género que se nos ha impuesto. Hay cosas que no alcanzamos a entender porque no las conocemos, entonces aquí la invitación es, bueno, tratemos de conocer más, tratemos de tener una apertura. Nada es eterno, la constante es el cambio, pero las personas siempre deberían valer lo mismo, sin importar su edad, género, condición social, preferencia sexual, habilidades o cualidades. Pero está la sociedad coahuilense, específicamente la celtillense, preparada para esta apertura binaria, no binaria. Yo creo que ninguna sociedad está completamente lista, en ningún momento realmente, ¿no? Y cuando se hacen conquistas de derechos humanos siempre es como una pequeña revolución, es siempre una ruptura respecto a un estatus quo que ya existe. De esta manera, la comunidad LGBTI+, busca ser visibilizada, respetada y respaldada por la sociedad en la que viven. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Maru Valencia.